Música Comenzó en nuestra universidad el cuarto congreso nacional de relaciones internacionales con una nutrida agenda de conferencias, exposiciones, donde participan especialistas de todo el país sobre distintos asuntos de estudios internacionales. Entre ellos Malvina Rodríguez, que ya está con nosotros. Ella es representante de la Universidad Nacional de Villa María, doctora en ciencias sociales, magíster en relaciones internacionales, un amplio currículum, así que el honor de recibirte acá. Bueno, muchas gracias. Para mí un honor estar acá y estar en el canal de la universidad un gusto como comunicadora. Claro. Le decimos a todos los televidentes que nos están mirando que Malvina es secretaria de comunicación de la Universidad Nacional de Villa María. Ella principalmente estudió licenciatura en comunicación social. De eso vamos a estar hablando en la entrevista de hoy porque te has especializado en la comunicación política y en estos días nos importa y mucho. En primer lugar vamos a hablar un poco del congreso, pero ¿cuál es tu propuesta, lo que has traído para esta edición número 4? Bueno, sobre lo que estuvimos conversando en el congreso, exponiendo, tiene que ver con un modelo teórico que vengo trabajando con la colaboración de equipos de investigación, por supuesto, que hemos denominado comunicación política socio-digital. Parte de investigaciones que comenzamos en el año 2015 analizando las nuevas formas de participación de la ciudadanía a través de las posibilidades que habilitan los entornos digitales, sobre todo las redes sociales, y entendiendo que si bien podemos observar fenómenos a nivel internacional, como fue el movimiento indignado en España o la primavera árabe, en Argentina y en América Latina, sobre todo Argentina y Brasil, que fueron nuestros casos de estudio, encontramos comunidades que surgen también en los márgenes del espacio público político con distintas temáticas, pero no vinculadas necesariamente a la política partidaria o a la agenda de la política partidaria, sino a las necesidades de colectivos específicos. Por ejemplo, el colectivo feminista Ni Una Menos, que tuvo incidencia internacional desde que se creó en el año 2015 en Argentina, y de otros movimientos también vinculados a temáticas que tienen que ver con el ambiente, con los derechos humanos, en el caso de Brasil, con comunidades que tienen que ver o que trabajan en la asesoría jurídica, sobre todo, en las grandes manifestaciones, revueltas, protestas, conflictos que surgieron en ese país a partir del impeachment a Dilma Rousseff. Sobre la base de esos estudios empíricos, sobre la observación primero de cómo actúan estas comunidades, entendimos que la participación que se da muchas veces inicialmente en las redes con la creación, en su momento, de un perfil en Facebook, en Twitter, luego en Instagram, son como lugares que tienen un objetivo, como nos decía una de nuestras entrevistadas, que es entrar a las redes para salir de las redes. Es decir, el objetivo último es influir en la política pública a través del establecimiento de agenda, a través de tratar de imponer esos temas de debate, ya sea la lucha contra la violencia de género, las demandas de los pueblos originarios, los conflictos medioambientales, medioambientales, socioambientales, los conflictos jurídicos, y en esa medida entendimos que para caracterizar la comunicación política, a nivel tanto nacional como regional e internacional, teníamos que pensar en un concepto que no podía reducirse a lo digital, a pesar de que lo digital tiene un lugar central, porque es el lugar que, decimos, visitamos, pero en realidad estamos habitando también con nuestras mentes, con nuestros discursos, con nuestras producciones, pero que es un espacio que es el espacio donde replicar, donde invitar, donde convocar, donde visibilizar lo que pasa en la calle. Qué importante esto que mencionás, porque en realidad antes la masividad, aquellos colectivos que se conforman, se conforman justamente militando en la calle, nosotros lo veíamos a través de las protestas, de los reclamos, ahora lo vemos a través de campañas digitales, de la viralización de contenidos, y esto un poco también obliga a que como la comunidad está formando parte de esto, los mismos políticos se tengan que ayornar a estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Esto realmente es así? ¿Los políticos han tenido que recurrir a hablar el mismo lenguaje que la gente a través de los medios digitales? Sí, los políticos han tenido que entender que tienen que estar presentes en las redes, pero allí también vemos una diferencia y por eso tratamos de caracterizar a los tres actores de la comunicación política tradicionales, que son los políticos, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación, incluidos los nuevos medios, los medios digitales, pero allí lo que notamos es una distancia y una diferencia. Vos fíjate que en las comunidades sociodigitales, como las hemos denominado, como el caso de Ni Una Menos, entrevistamos a informantes claves que son en definitiva las creadoras de la comunidad, pero que no se identifican como líderes, ni se visibilizan individualmente. Es decir, las comunidades sociodigitales, los nuevos medios, como Media Ninja en Brasil, como el caso que analizamos, por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba, La Tinta, esos nuevos medios se generan como colectivos y se reproducen como colectivos. Es decir, no hay un interés en la individualización. Por otra parte, lo que vemos en la clase política es al revés, la desaparición de los colectivos, de los partidos políticos, algo que ya se venía dando, una deslegitimación de los partidos políticos y una hiperpersonalización. Los políticos están en las redes, pero no como representantes de una ideología o de un partido, muchas veces ni siquiera se referencian como tales, sino con su nombre y apellido. Lo que se instala es la persona y allí vemos una distancia porque es la persona la que hace estos microdiscursos, pero que a diferencia de un concepto como Ni Una Menos o como el Me Too, que surge en Estados Unidos, que son microdiscursos que se convierten en discursos colectivos, aquí lo que tenemos son los microdiscursos de los políticos que sobre todo tratan de instalar su imagen, su nombre, por encima de otros contenidos de la política. Y esto obviamente genera una distancia. Hay algunos políticos y algunos partidos que complementan esto de manera diferente, pero en realidad vemos que hay una contradicción fuerte en los entornos digitales entre lo colectivo, que son las comunidades, y lo individual, lo que le llamamos la política de perfiles o de las apariencias de la clase política. Sí, estoy pensando que cuando se utilizan las redes sociales uno piensa justamente en las grandes masas, que somos una gran comunidad virtual, que estamos todos presentes y unidos a través de estas plataformas, como lo es Facebook, Instagram, YouTube. Sin embargo, hay cada vez más una tendencia a lo interpersonal, que el propio político, supongamos Mauricio Macri, nuestro presidente, él en persona anuncia medidas económicas, da los anuncios presidenciales, o aquellas medidas que tienen que tomar desde el gobierno, a través de las redes sociales, a través de un Twitter, a través de un video casero que se emite por Instagram. O sea, contarle al vecino lo que se está haciendo en la gestión, pero de persona a persona, ¿no? Exactamente. La política de los perfiles, de los perfiles en redes sociales, permite llevar a otro nivel aquello que ya se hablaba en la década del 90 del marketing político, que era poder hablarle a los segmentos, terminar con esa sacralidad de la política, que era la política del parlamento, de la lejanía con el ciudadano, y hablarle como uno más, como la persona que, como el vecino, como alguien con quien compartimos a diario. La diferencia es que, en realidad, eso no es un diálogo. Y allí se produce otra de las contradicciones, porque hay un hibridez en las formas de comunicación política, de la clase política, que en alguna medida han copiado el modelo de los medios de comunicación de masa tradicionales, que es el transmitir información. Como bien vos decías, un político como Donald Trump coloca un Twitter donde dice vamos a colocar un muro entre Estados Unidos y México, o Mauricio Macri en Argentina dice vamos a controlar la subida del dólar o alguna otra cosa. Pero en realidad es una política de la transmisión, y la política de las redes, o la característica de la comunicación política de las redes, es la lógica del compartir, es la lógica del construir comunidades y de, a través de la comunicación interpersonal entre perfiles, construir discursos, discutir sobre eso. Ahora bien, estamos en un ámbito que no es un ámbito totalmente abierto y libre, como a veces aparece. Hay una arquitectura, porque así es el término que se utiliza actualmente, como la arquitectura física de las ciudades, hay una arquitectura digital, una arquitectura que está armada de determinada manera y que tiene una interfase que es lo que nosotros vemos, que es cuando entramos y vemos nuestras fotos de perfil, y nuestros amigos, y nuestros seguidores, etc. Pero por debajo de eso hay un corazón de códigos que no vemos y que tiene que ver con los algoritmos, que en alguna medida reciben esa información, la almacenan, la ordenan, la distribuyen, y allí es donde perdemos autonomía, porque no necesariamente nos llega la información que quisiéramos y a veces nos llega información que no queremos, pero que a la vez nos ordenan determinados colectivos y, como dicen algunos autores, favorecen los fanatismos, los discursos del odio, las separaciones o lo que en Argentina se llama por allí la grieta. Es decir que, en realidad, la interfaz digital, las redes sociales, las plataformas, se presentan como un ámbito con posibilidades, como lo vemos en la construcción de los colectivos que antes llamábamos movimientos sociales. La posibilidad de encontrarse en algún lugar para convocar, para tomar la calle. Y para los políticos, un lugar donde hacerse visibles y llegar a colectivos cada vez más amplios. Ahora bien, no necesariamente, y en todos los casos, eso favorece el diálogo. Y para la política es necesaria la construcción de consensos, por lo menos de consensos temporarios. Una elección con un resultado determinado es una construcción de consenso temporario. Una mayoría acuerda que una persona va a gobernar por un determinado tiempo. Si esos consensos se construyen en las redes o en el territorio, es un tema también de debate. En nuestra investigación veíamos, y lo charlábamos recién con el público en la charla, que vemos, por ejemplo, en las provincias, como fue en la elección provincial, que quien ganó la elección, el gobernador Schiaretti, tenía muchos menos seguidores en sus redes que la cantidad de votantes que obtuvo. Y sus principales opositores tenían incluso, antes de comenzar la campaña, más seguidores que él. Con lo cual, como dice una autora venezolana, que es Carmen Fernández, no necesariamente los followers o la cantidad de seguidores se traducen en votos. Bueno, podemos pensar que no en todos los territorios la política funciona de la misma manera. Y a veces el éxito de las campañas electorales tiene que ver con otro tipo de contactos que no son exclusivamente las redes sociales, sino el cara a cara, la comunicación interpersonal u otras lógicas propias de la política que no tienen su centralidad en las redes sociales. Los políticos quedan más expuestos al momento de usar las redes en el sentido de que justamente como se pueden hacer virales los contenidos tan rápidamente, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de Elisa Carrió, o cuando alguno de los candidatos comete algún error o dice algo fuera de lugar, que eso inmediatamente se hace el recorte del video y se transmite por todas las redes sociales. ¿Esto genera cierto miedo por parte de los candidatos de que su imagen en minutos nada más se pueda ver destruida a nivel político? Sí, a ver, recordemos que en el mundo de la comunicación de masas, como se llamaba anteriormente, ahora Manuel Castel la llama de la autocomunicación de masas, es decir, las personas individual o grupalmente pueden producir sus discursos y elegir a dónde los quieren transmitir. En el caso de las personas públicas, como el ejemplo que vos estabas dando de Elisa Carrió, son personas que por la dimensión pública de su imagen saben que lo que van a decir se va a reproducir por todos los medios. Esto ocurría también antes, en la época pre-digital, podríamos decir. Lo que ocurre con las redes sociales es que aumentan las posibilidades de reconfigurar esos discursos. Antes las personas podían llegar a comentar esto en sus círculos personales o eventualmente escribir una carta de lectores, si alguien recuerda que era eso, o llamar a un medio para comentar al respecto. Ahora las personas se convierten en prosumidores, en personas que inmediatamente consumen algo y pueden comentar sobre eso. Y no solamente eso, sino que hay personas que este concepto de influencers los grafica que pueden incluso competirle no solamente a Elisa Carrió, sino a los grandes influencers en las redes como son el presidente de Estados Unidos o el Papa. Alguna producción de un influencer relativamente anónimo para el resto del mundo puede tener un impacto internacional y esto es algo que continuamente está en competencia. Pero qué poder y qué alcance logran tener los comentarios de los ciudadanos comunes que utilizan las redes sociales para que no queden como meros comentarios o como meras opiniones y que realmente tengan un peso y una participación política. Se me ocurre el caso de la campaña Lula Libre, para pedir la liberación del presidente Lula Silva, del expresidente de Brasil, que logró tal magnitud que ya se transforma como un actor político más. Y en realidad son los ciudadanos comunes que están opinando y pidiendo por una persona. Lo que decimos al respecto es que lo que favorecen los entornos digitales, las redes sociales, son distribuciones episodicas de cuotas de poder. En realidad los políticos, lo que vos decías recién, tienen ya esa cuota de poder, ocupen o no un cargo, las figuras políticas saben y por eso es que acuden cada vez más al coaching o dimensionan y a veces no dimensionan el efecto que van a tener sus dichos. Las personas no tienen esa cuota de poder. Los políticos poseen el poder, las personas tienen el poder de poder hacer. En algunos casos, algunas consignas como el Lula Libre, yo decía recién el Michu, en el caso de la militancia feminista, logran tener una dimensión incluso internacional. Subvierten las barreras de esa comunicación que en realidad, en principio para las personas privadas, comunes, solamente alimenta determinados grupos y determinados alcances. Ahora, esto tiene una influencia posterior en la política pública, lo decía yo recién en la conferencia. En Argentina, grupos feministas a favor del aborto, en gran medida movilizaron que en la Cámara de Diputados se aprobara la ley, pero no se aprobó en el Senado. Es decir, tienen una cuota limitada de poder. Algunas veces puede modificar la política pública, el Lula Libre no ha conseguido la liberación de Lula, al menos hasta ahora, pero decididamente ha puesto el tema en agenda. En conclusión, lo que creemos es que esa cuota episodica de poder de las personas, más allá de lograr alguna transformación, como fue el movimiento Indignados en España, o estos movimientos que se dan en América Latina, el Yo Soy 132 en México, el Lula Libre, el Ni Una Menos, es sobre todo poner un tema en agenda, hacer que la sociedad, la clase política y sobre todo los medios tradicionales tengan que hablar de ese tema. Y eso ya es un poder hacer, no es transformar una política, no es dirigir una decisión política o jurídica, muchas veces no se puede, pero sí logran una participación en la agenda que hasta hace no tantos años estaba reducida a la agenda mediática o a la agenda política. Lo que llamamos agenda pública, en realidad, la agenda de la ciudadanía, era la reproducción de lo que pasaba o en la agenda política o en la agenda mediática. Bien. Y ahora que estamos próximos ya a las elecciones nacionales, el 27 de octubre, ¿crees que están siendo efectivas estas campañas electorales? Bueno, creo que hay cuestiones interesantes para observar. Creo que este movimiento que se ha dado en Capital Federal, por ejemplo, el flash move de la RETA también, creo que es en alguna medida un ejemplo de cómo grupos ciudadanos con un interés particular, en este caso es que la gente no vote a Rodríguez la RETA, como no votó a Macri o a Vidal, trasladar esos resultados a la Capital Federal, más allá de que puedan o no tener débiles o firmes contactos con el candidato del Frente de Todos, la realidad es que es un grupo que se manifiesta en las calles, que utiliza las redes sociales para convocarse y para luego visibilizarse y que toma también la calle, toma el espacio público y en alguna medida está poniendo en agenda de manera muy interesante un tema que ni el mismo partido lo estaba poniendo tan en agenda. El mismo partido, antes de este flash move, estaba hablando de hacer una buena elección en la Capital Federal. A partir de este movimiento ya los mismos referentes del Frente de Todos se animan a decir y bueno, y si vamos a un balotage, es decir que algo que sucedió en los ciudadanos comunes está movilizando al mismo partido político. Creo que es uno de los fenómenos que podemos ver. En el caso del oficialismo, digamos, de Juntos por el Cambio, vemos que los dirigentes, el jefe mismo de campaña, Marcos Peña, está tratando de movilizar a la ciudadanía en este mismo sentido, a que los votantes de Macri, más allá de ir a votar, sean quienes se movilicen y ocupen las calles. O sea, lo vimos en estas convocatorias al acto en apoyo a Macri, al acto en la plaza en apoyo a Vidal. Quizás no están logrando, como sí lo habían logrado en el 2015, la misma creatividad, porque en realidad pasan a ser manifestaciones más del tipo tradicional y no con la dinámica y la creatividad que tenía la comunicación política de Durán Barba. Pero vemos que los políticos están viendo que con su mensaje en las redes no les alcanza y que necesitan que la gente ocupe la calle. Y eso abona más a este modelo en el que estamos planteando, por lo menos en América Latina, no alcanza con las redes. Quizás por la brecha digital, quizás por la tradición que tenemos en relación al vínculo entre política y territorio, sigue siendo muy necesario y sobre todo en momentos de campaña electoral que las personas ocupen las calles. Bueno, y finalmente una última pregunta. ¿Qué lugar ocupan las universidades, ya que estamos en este entorno, en estas cuestiones, se debate? ¿Qué viste en cuanto a la reacción del público que hoy participó del Congreso? ¿Cuáles eran sus inquietudes? Sí, las universidades, por supuesto, en Argentina tienen una particularidad que se habla mucho de esto. Es uno de los únicos casos del mundo que es donde tenemos un sistema público de educación universitaria que lo tienen pocos países del mundo y eso se ha constituido en una marca identitaria. Es como una característica del ser argentino y las universidades no están ajenas, por el contrario, participan del debate político, están participando de la discusión de temas sociales y lo que vemos con la realización de este Ateneo y la diversidad, la multiplicidad de temáticas que se están tratando para pensar los estudios internacionales o pensarnos a Argentina en el marco de América Latina y en el marco de la complejidad de nuestra contemporaneidad globalizada. Creo que lo que vemos es un aliento ya desde el estudiantado al involucrarse a la participación en distintos ámbitos. Yo veía hoy el público, la mayoría eran estudiantes y creo que eso nos da una idea del lugar que asume hoy el estudiante universitario que no es solamente asistir a clase, rendir una materia, recibir y tener un título que por supuesto es el fin último y es lo fundamental, el corazón de la universidad, pero que desde hace mucho tiempo y esto ha tenido que ver con políticas universitarias que se construyeron en ese sentido, comprende que estar en la universidad es participar en proyectos de voluntariado, en proyectos de extensión, debatir en Ateneos, en congresos, en jornadas, animarse a presentar avances de sus trabajos de tesis en esos espacios, creo que es algo que ya está incorporado en el ser universitario y que si te soy sincera veo en ese sentido un crecimiento intelectual y de compromiso de participación y de compromiso político en el estudiantado universitario en relación a lo que era 20 años atrás. Bueno, Malvina, realmente es muy interesante escucharte, me quedaría hablando con vos, pero bueno, los tiempos en la televisión sabés que son más reducidos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un gusto estar en esta universidad y en este bello canal que, bueno, que también es parte de esto, de las políticas de comunicación pública, de la comunicación como derecho humano. Muchas gracias, en serio. Bueno, de esta manera entonces hacemos un análisis de aquellas estrategias de comunicación que emplean los políticos, los partidos en estos tiempos electorales, obviamente en el marco de que se está desarrollando en nuestra universidad el cuarto congreso de estudios internacionales. En este caso, no solamente vemos al mundo, sino también nos miramos a los propios argentinos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.